Mami! 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 Mami mira para acá! Muchachas mira para acá que te conviene! ¿A qué tú lo sabes lo que tengo aquí atrás escondí? Adivina, adivina, adivina! Mira! Javi! ¿Y eso? Este es el dinero que le debía la vecina por chapearle. ¿Qué? ¿Por chapearle qué? La parte de atrás. Pero mira que tú eres descarado que me lo dices en mi propia gara. Espérate, tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Y Maray, pero mi muchacha no... Mami! 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 Mami!